Hola, soy la maestra Marily Muñoz Pedrosa, egresada a la carrera de licenciatura en Biotecnología, generación 2016-2012. Mi recuerdo favorito, uno de mis recuerdos favoritos, era cuando veníamos justamente a este laboratorio y teníamos una práctica que hacer con nuestros compañeros y nuestros profesores nos enseñaban todas las técnicas de nuestra carrera que nos ayudaban a desempeñar mejor nuestra labor. Me acuerdo muy bien, una vez que no nos salió un experimento y todos estábamos muy preocupados porque nos iban a reprobar, pero al final el profesor se portó muy buena onda, nos dejó repetirlo y de hecho utilizábamos estos instrumentos. Nosotros no sabíamos cómo utilizarlos al inicio, pero ya con el paso de la carrera se fue haciendo como muy interesante. Lo que me hace sentir orgullosa de esta casa de estudios es que nos brindan todas las herramientas que necesitamos para lograr nuestros objetivos y nuestros sueños. Yo estuve trabajando en este laboratorio, mi tesis fue de cultivo vegetal, de especies mexicanas de agave, y estas herramientas me sirvieron mucho a lo largo de mi vida profesional porque también saliendo de esta casa universitaria tomé la oportunidad de estudiar una maestría en administración de negocios. Ya con la universidad habíamos ganado un concurso que se hizo a nivel universidad y ganamos con un proyecto que se llamaba Green Check, que era biofertilizante. Y este proyecto me llevó a despertarme como en otras áreas, entonces por eso me especialicé también en negocios. Y pues gracias a eso ahora tenemos también farmacias biogénicas. Desarrollé un modelo de farmacias en base a que mi papá es investigador, es médico científico, y pues él desarrolló un suplemento alimenticio que es capaz de fortalecer las defensas. Soy la maestra Marily Muñoz y soy Orgullosamente Gallo.